centavo para ayudar a este sector, según denuncia de fundaciones. La Fiscalía investiga dos casos de feminicidio en grado de tentativa en el departamento. Uno ocurrió en la comunidad de Alambrado, en Enres Ríos, y el otro en Alto España. Los agresores apuñalaron a las víctimas. Mientras crece más de 70.000 vehículos el parque automotor en Tarija, según el municipio, crece también el número de autos en un 40% que no tienen radicatoria de Tarija y no pagan impuestos. En medio de la participación, más de 300 atletas de todo el país, la delegación de Tarija obtuvo 39 medallas en las Olimpiadas Especiales, que se realizó del 4 al 7 de julio en la Ciudad de La Paz. Vamos al detalle de la información y el concejal de unir, Balmore Donoso, esto en el marco del Consejo Municipal, denunció que la alianza que se ha conformado en este ente estaría buscando que se pueda lograr la suspensión del cargo del alcalde Rodrigo Paz Pereira. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones, yo creo que lo que se está haciendo, se está atendiendo la camita al Ejecutivo Municipal, lo que se pretende desde el Consejo en acciones, más allá de los discursos bonitos o las palabras que se las lleva el viento, en acciones concretas, es la intención de perforar el Ejecutivo Municipal. En ese caso, los perjudicados no llegaría a ser ni las autoridades de turno, como el alcalde municipal o los concejales, los perjudicados vienen a ser la ciudad y la gente con el retraso de las obras y los proyectos. Tiendo esta intención de tenderle la camita al alcalde municipal, si no, no tendríamos otro motivo por el cual el MAS... Es lógico lo que pretende el MAS en el nivel nacional, se están haciendo las mismas acciones en diferentes municipios y ha sido el propio MAS el que le ha dado el voto o ha hecho alcalde alterno al concejal Valdés, entonces creemos que entre la alianza MAS Montes es el MAS el que da los lineamientos y es los concejales de Montes los que operan dentro del Consejo Municipal. El partido de gobierno nos tiene acostumbrados a esta clase de acciones, no es verdad, ellos buscan tres pies al gato, inician algún proceso legal y con ese pretexto inhabilitan la posibilidad de seguir ejerciendo el cargo de ejecutivo municipal. Y en otro tema, crece a más de 70 mil los vehículos del parque automotor en nuestra capital, según el registro en el municipio de Cercado. De estos, alrededor del 40% no cuentan con radicatoria de tarija. El director de ingresos advierte que actualmente estos impuestos se van a otros municipios. Alrededor de unos 70 mil vehículos que están circulando en nuestra ciudad, tanto en motocicletas, vehículos, camiones, en fin, ¿no? Pero también un poco aclarar que esto no todo está en tarija, ¿no? Porque también tenemos vehículos, si bien han sido adquiridos, comprados en tarija, también han migrado a otros lugares del país, como de los otros lugares del país también se encuentran circulando en nuestra ciudad, ¿no? Esa es una tarea que tenemos pendiente de aún poder ir superando a todos aquellos vehículos que no han hecho su cambio de radicatoria, evitarlos a que hagan el cambio de radicatoria, toda vez que el costo no es alto, hablamos del costo de 34 bolivianos, que costaría el cambio de radicatoria. Solamente estando el impuesto al día pueden realizar su cambio de radicatoria, ¿no? Es algo muy fácil y al mismo tiempo ayudarían a su gobierno municipal a que los recursos que se paguen se queden aquí en la ciudad, no se vayan a otros lugares del país, ¿no? Hemos hecho un sondeo, ¿no? En el caso de algunos operativos de control que hemos realizado en diferentes puntos de la ciudad, donde más o menos estamos alrededor de un 40, un 35, 35 o 40% de vehículos que no son de nuestra ciudad. Lamentablemente estos vehículos al ingreso del país, en los argumentos que hemos podido percibir y en algunos que hemos podido, como se puede decir, en los operativos de control, muchos argumentan, ¿no? Su excusa, ¿no? No solamente que están en tránsito, que van a estar aquí un mes, dos meses, de ahí se van porque han estado de visitas, por unos por razones de trabajo, otros por razones de salud. Y representantes de la Fundación Rojo y Blanco han denunciado que ya casi son dos años de la promulgación de la ley de lucha contra el cáncer. La gobernación aún no ha reglamentado esta ley y no se ha dado un solo gasto para ayudar a personas humildes que necesitan de un tratamiento urgente. O sea, es lamentable que desde el 2016 se haya promulgado una ley y hasta la fecha no tenga una reglamentación y tampoco tenga la apertura en la cuenta bancaria. Nosotros como organización realizamos la carrera por la vida, del cual recaudamos determinados montos de dinero para la ayuda a los enfermos con cáncer. Y esta plata se encuentra en cooperativa porque no hay la apertura de lo que es la cuenta bancaria y hacer el depósito correspondiente para que los enfermos con cáncer se hagan los tratamientos diferentes en quimioterapia, radioterapia y brachioterapia. Entonces, no entendemos qué es lo que pasa con la gobernación porque enviamos más de 10 notas. No nos respondió. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta del secretario. Se le realizó una petición de informe oral al secretario y dijo que esperemos que se construya el hospital. O sea, vale decir, de aquí a cinco años que los enfermos con cáncer sigan muriendo de esta enfermedad, es lamentable la actitud que tiene la gobernación. Y sobre todo hay que recalcar que en el POA 2018 se cuenta con dos millones de bolivianos de los cuales van destinados netamente para esta ley y para que los enfermos con cáncer se realicen estos tratamientos. Y con el plan Mi Vecino, la Intendencia Municipal ha decomisado alrededor de 10 kilos de carne de res y de pollo en mal estado. Además, nuevamente se han incautado más de 50 litros de bebidas alcohólicas de ingresos de contrabando a nuestro departamento y en el barrio Los Chapacos. Como tenemos, ya conocen ustedes, existe el plan de la gente a cabeza de nuestro señor alcalde. El día de hoy, como todos los lunes y miércoles, acompañamos los diferentes barrios en el programa Plan Mi Vecino. El día de hoy hemos estado en el barrio Tarijeños en Progreso, en el cual como Intendencia hemos llevado acá adelante nuestro trabajo de hacer fechas de vencimiento y control de las bebidas alcohólicas en las diferentes tiendas que existen en el barrio. Como podrán ver, se ha decomisado 10 kilos de carne en mal estado de diferentes tipos de la carne y bebidas alcohólicas como ser el alcohol a granel, Fernet, Singani, y también hemos decomisado algunos productos que estaban con las fechas vencidas. Recomendarle a las personas que realizan esta actividad comercial en los diferentes barrios de que tengan en cuenta el tema de las fechas de vencimiento y que está prohibida la venta de alcohol a granel, ya que existe la ley 259 y su reglamentación, que ya también está en vigencia, pero que nosotros como Intendencia tenemos la potestad de hacerla cumplir a cabalidad y vamos a proceder a los decomisos respectivos, por lo cual queremos que se eviten pérdidas económicas, en lo cual recomendamos que no se venda este producto. Nos vamos a la pausa, ha transcurrido el primer bloque con temas importantes para la población. A nuestro retorno tenemos más. Comunicado. La gerencia de Canal 29 Unitel Tarija y Radio Global FM 105.7 comunica que la señora Carmen Nelly Colque Delgado ya no trabaja en esta empresa, por lo tanto, no está facultada para recibir pagos ni efectuar contratos publicitarios a nombre de nuestra empresa. DOLMUS PARCHE Bolivia está conformada en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. Te presentamos el Programa Modular de Desarrollo Gerencial, un programa certificado internacionalmente de capacitación de autoaprendizaje práctico, didáctico y adecuado para la realidad de Bolivia. El programa está compuesto por cinco módulos que abarcan todas las áreas esenciales para el óptimo funcionamiento de cualquier empresa. Gestión empresarial, gestión comercial, gestión de producción, gestión administrativa y de recursos humanos y gestión financiera y económica. Te proporcionaremos una caja con las herramientas fundamentales para el crecimiento de tu negocio. Desarrollarás capacidades, habilidades, destrezas y hábitos aplicando todo lo aprendido de forma práctica. Inscríbete hoy mismo y lleva tu emprendimiento al siguiente nivel. Con el objetivo de controlar la demanda de agua, COSAL viene optimizando los sistemas de agua potable, reduciendo las pérdidas mediante la detección de fugas de agua no visibles en las redes de distribución. Se estudia de cosas muy bien en este equipo, tiene la unidad conformada, entonces ahora es más que todo que puedan aprovechar este equipo y que nos apoyen también en cierta forma con la capacitación de otra. Al final son ustedes los que ya conocen y tienen experiencia en todo esto. Con esa experiencia que ya tenemos después de casi dos años, vamos a ayudar a las EPSAs más chiquitas de Cuba, de Berne, no sé cómo usarán también, si solicitan. Nosotros tenemos aquí en el Valle Central muchas EPSAs pequeñitas al Comité de Agua que nos solicitan apoyo. COSAL limitada. Trabajamos por una nueva cultura del agua. Esta EPSA es regular y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Paso a paso, Tarija se recupera. Estamos devolviendo la dignidad a los hogares de nuestros barrios más necesitados. En esta etapa de la vida es más necesidad la energía. Primero la luz para que hagan las tareas los niños. Y aparte que mi esposo es mecánico, entonces sí, sí, necesidad. Agradecerle también a la mujer por escucharme porque si no nos hubiera escuchado, no nos hubiera colaborado con eso de la luz, no me gustaría hacer mucho trabajo. Ya son tres de los 36 barrios que se beneficiarán de energía eléctrica. Más de 3,300 familias disfrutarán de este servicio básico que por derecho les pertenece. Estamos recuperando la esperanza, comprometidos con el futuro de nuestro departamento. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y los hace más frágiles de lo normal. Por lo tanto, tienen menos resistencia a las caídas y se rompen con facilidad produciendo fracturas. Es una enfermedad silenciosa. La densitometría ósea permite medir la descalcificación de los huesos para la detección de osteoporosis. Si tienes 40 años o más, acude hoy mismo a un centro de salud CIES y hazte la prueba de la densitometría ósea del 20 de mayo al 20 de julio en nuestras oficinas de calle Bolívar 475 entre Méndez y Santa Cruz y en Avenida Daniel Zamora entre Timoteo Raña y Avenida Luis Campero, zona campesino. Dolor de garganta al comer. Dolor de garganta al beber. Disuelve el idol en tu boca y elimina el dolor de garganta. Ahora el idol con sus dos nuevos sabores frambuesa y naranja. El idol elimina el dolor de garganta con más sabor a fruta. Te presentamos Belestral, una crema capilar que viene en seis variedades con ingredientes naturales de frutas y plantas sin sal. Belestral protege e hidrata tu cabello y lo aplicas tú misma viendo tu serie favorita disfrutando un delicioso postre o leyendo ese libro tan interesante. Si tu cabello es graso, sensible, teñido, alisado, frágil, desvitalizado, reseco, maltratado o sufre caída, Belestral es tu respuesta. Belestral, el placer de hacerlo tú misma. Hecho por Belben Limitada, fabricante de vela. Susat, Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarifa. Comadre. Compita. Qué gusto de verla, comadre. Pero, ¿qué ha pasado, comadre, la bello tan alentejada? Si la otra vez estaba festejando lindo el carnaval. Sí, compita, estoy fregada y ahorita estoy yendo a hacerme atender al hospital. No, comadre, usted tiene que ir a un centro de salud de primer nivel y de su zona. ¿Acaso no tiene una libreta usted? Aquí tengo mi libreta. Aquí dice dónde es. A ver, comadre, yo lo hago. Cuando usted se sienta enferma, tiene que asistir siempre a su centro de salud que le corresponde. Aquí se la va a atender bien y si necesita un especialista, le vamos a dar esta papeletita de referencia. Si no lleva esta papeleta, no la van a poder atender. A ver, comadre, solo tiene que ir al hospital cuando hay una emergencia. La salud es responsabilidad de todos. Rumbo al Departamento del Bienestar. Si está resfriado y con tos, dele Bioprol, potente bioestimulante que le alivia el resfrío y la tos, reforzando sus defensas por sus componentes naturales, antisépticos, calmantes e hidratantes de las vías respiratorias. Bioprol, menos resfríos, menos tos. Vamos con más información en este segundo bloque. El Ministerio Público está investigando un caso de feminicidio en grado de tentativa. Esto de un hecho que ocurrió este pasado domingo en la comunidad Alambrado Alto, en el municipio de Entre Ríos. El agresor causó 14 heridas punzocortantes en el cuerpo de la víctima. Que se inician en fecha 8 de julio del 2018, es decir, el día de ayer, por una tentativa de feminicidio, hecho ocurrió en la comunidad Alambrado Alto, esto en Entre Ríos, en situación de que hubiera estado, hubiera llegado a su domicilio el encauzado en esta comunidad e inmediatamente hubiera agarrado un cuchillo sin mayor situación de alarma o amenaza y hubiera empezado a generar cortaduras y lesiones, más bien dicho, en una víctima de 35 años de edad, 37 años de edad, quien ha recibido en los signos de violencia analizados lesiones en el tórax, en los brazos, diferentes cortes laterales a los pechos, en el mismo tórax, tres cortaduras, en la región cervical hay también dos cortaduras, en la región frontal del brazo derecho, cinco cortaduras y otras más que se han logrado evidenciar en el transcurso de la investigación. Por lo tanto, nosotros en las próximas horas vamos a emitir una imputación formal en contra del ciudadano por el delito de tentativa de feminicidio. En la mañana de este domingo en la ciudad del Alto España, en la provincia cercado, se ha registrado un intento de feminicidio donde la víctima recibió 12 puñaladas por parte de su esposo, hecho registrado en medio del excesivo consumo de bebidas alcohólicas. El agresor está aprendido. El hecho de entre ríos que se dio el día de ayer, también una persona que fue encontrada a la orilla de la carretera, la misma que presentaba cortes en varias partes del cuerpo hechos con arma blanca. Realizada la investigación, se estableció que el autor del hecho era el mismo esposo o el concubino de la señora. Entonces, la señora fue auxiliada, atendida en el hospital donde actualmente está en recuperación y el esposo fue detenido y está en la policía de entre ríos en la FELCV. Seguramente el día de hoy ya será el fiscal quien determine cuál va a ser el destino que lo más probable es que tenga una detención porque son lesiones graves las cuales ha propiciado y en el caso particular también el agresor se encuentra bajo influencia alcohólica o se encontraba bajo influencia alcohólica. Este caso ha sido intervenido en circunstancias en el cual por una denuncia de unos vecinos es que se encontraba una persona con lesiones en la vía pública tendida a la orilla del camino en proximidades de Entre Ríos que es una comunidad cercana del mismo pueblo de Entre Ríos se trasladó la ambulancia de la comunidad de Entre Ríos más personal de la fuerza especial de lucha contra la violencia los cuales intervienen en el caso y una vez que es auxiliada esta persona de sexo femenino que presenta heridas entre 10 a 12 centímetros cada una de ellas en un total creo que son 6 o 7 las lesiones y en reunión interinstitucional entre gobernación municipio y tránsito de la policía dirigentes de buses han determinado en las últimas horas trabajar en la señalización de accesos y salidas para el servicio de transporte público en la terminal de buses esto con el propósito de evitar accidentes y con gestionamiento vehicular sobre todo tenemos problemas en lo que es referentes al incumplimiento en la circulación vehicular en esta zona no solamente el transporte privado sino sobre todo lo que es el transporte público que va a decir los buses que los no buses perdón los micros que vienen y las el transporte que también es las banderitas que están autorizadas para circular por este sector entonces se está definiendo va a ser un trabajo interdisciplinario para proponerlo a la Secretaría de Movilidad Urbana para que se realice la señalización horizontal y vertical con estas restricciones para que podamos hacer un control esto es el trabajo que estamos haciendo de manera interdisciplinaria porque se ha visto que tenemos varios problemas hay quejas de los pasajeros que vienen a la terminal que los el transporte público no los deja en la zona de carga dan vueltas en lugares donde están restringidos y que la falta de señalización hace que la policía no pueda o el tránsito no pueda realizar las multas respectivas y la madrugada de este sábado en el barrio Juan 23 sobre la avenida Circunvalación y avenida Romero un vehículo chocó con un árbol y luego volcó la policía presume exceso de velocidad la madrugada de este pasado sábado en la zona del barrio Juan 23 a la altura de la avenida Circunvalación y avenida Romero un vehículo chocó con un árbol y luego volcó presuntamente por el exceso de velocidad dijo el coronel René Angulo quien se encontraba de supervisor policial en un control rutinario de fin de semana lamentablemente de acuerdo al deporte que teníamos este conductor ha invadido prácticamente el jardín central aquí de la Circunvalación y Romero en la rotonda el mismo estaba con dirección hacia el sur y si el vehículo tiene varios daños materiales el conductor ha sido trasladado al hospital y se está haciendo cargo la EPI Moto Méndez personal detrás ha debido estar imprimiendo bastante velocidad ya que como le digo ha tumbado un poste de luz y cruzó hasta el otro carril en base a eso ya puede haberse una presión de que si tenía bastante velocidad del vehículo según un testigo del accidente de tránsito minutos antes habría observado que una patrulla policial realizaba una persecución al vehículo accidentado dejando entrever que por escapar el conductor habría protagonizado el hecho y tras lo ocurrido la patrulla habría omitido el auxilio situación que hasta la conclusión y elaboración de esta nota de prensa nadie brindó la información y se espera que este lunes se amplíe la noticia al respecto el pasado sábado también se ha dado a los trabajos de limpieza en la denominada quebrada el monte esto en el barrio 6 de agosto el objetivo preservar al medio ambiente bajo el eslogan basura cero para la ciudad que quiero el gobierno municipal este pasado sábado por la mañana dio inicio a los trabajos de limpieza en la denominada quebrada el monte y que conecta con el puente del barrio 6 de agosto hasta la zona del estadio un cuarto centenario el trabajo de limpieza con el propósito de preservar el medio ambiente fue coordinado entre la empresa municipal de aseo tarija y la secretaría municipal de medio ambiente con el apoyo de poco más de medio centenar de funcionarios municipales el tramo consiste desde el puente que cruza el barrio hacia el barrio 6 de agosto más o menos continuando la avenida Santa Cruz y el tramo que se ha escogido es hasta el final de lo que viene a ser el puente que cruza para irse al estadio la segunda y en lugar este pequeño tramo pareciera corto geográficamente pero realmente muy acumulado de basura lamentablemente y eso hemos notado a partir de la revisión que estábamos haciendo por una inspección previa esta campaña es muchas de las que ya teníamos planificadas que estamos ejecutando hemos iniciado con lo que ha sido el trabajo en la triple vía posteriormente vamos a continuar con la limpieza de los demás tramos de la quebra del monte hasta llegar al río entonces el día de hoy ya hemos concluido ese primer tramo el problema es que la gente aprovecha digamos horas no adecuadas para botar basura lo que tenemos aquí son básicamente residuos que los vecinos o gente que pasa por aquí lo deja aquí o sea es lo que ocasiona es un problema al medio ambiente yo creo que el primer lo fundamental que debemos pedir a la gente es una toma de conciencia esta actividad se llevará adelante de forma programática hasta el próximo mes de octubre mientras se van identificando paulatinamente zonas donde puedan existir focos de infección programáticamente vamos a continuar la próxima semana la subsiguiente así hasta llegar hasta el mes de octubre para eso vamos a programar y también vamos a invitar de acuerdo a lo que se quieran adherir la población en general y voluntarios que son siempre los más bueno los más entusiastas en estas campañas y los vecinos del barrio Los Chapacos mañana de este lunes salieron a bloquear la avenida Circunvalación y el acceso a este barrio y cuestionan al municipio del por qué el cobro de uso de cancha del fútbol en esta zona en especial a los pequeños exactamente el doctor Gustamante nos ha dicho primeramente mire el que paga tiene prioridad la cancha ustedes como escuelita antigua nosotros venimos 17 años hacia atrás entonces nos dijo bien clarito el doctor Gustamante si ustedes pagan tiene prioridad las horas que ustedes si le tenían utilizando y después vamos a reunirme con el doctor Mogro con Julio Mogro él nos dijo no tenían por qué ustedes pagar ve entonces al final ellos ellos están tirando la pelotita de ambos hace dos meses atrás que nosotros venimos con este problema ellos no dan por solución ¿cuántos están queriendo cobrar? 180 a la hora el que nos dijo el doctor Gustamante ¿cuántas horas se van a cobrar? al día estamos 3 en la mañana 3 en la tarde si no me equivoco porque yo casi no estoy continuo con el profesor pero esas horas nos quiere cobrar 180 por hora el doctor Gustamante el que nos dijo que nos va a meter el proceso no sé por qué eso no entiendo por qué nosotros lo que exigimos es que se respete nuestro horario lo único que exigimos nada más esta escuela trabaja hace 17 años aquí en la cancha del barrio y bueno hoy en día digamos la alcaldía o sea hay otra escuela que también ha venido a entrenar entonces nos están reduciendo los horarios a pesar que nosotros nosotros tenemos varios chicos varios alumnos entonces ya es incómodo entrenar hemos presentado varias cartas al director de deportes donde no se ha dado respuesta nos vamos a la pausa enseguida como siempre vamos a hablarles de actividades del deporte si el dolor muscular te ha dejado tieso con dolmus parche tus articulaciones vuelven a la vida dolmus parche con flurbiprofeno se absorbe a través de la piel aliviando los dolores y la inflamación de la zona afectada dolmus parche tiene un prolongado efecto analgésico y antiinflamatorio por 12 horas dolmus alivio inmediato del dolor por más tiempo clínica Sao Paulo cirugía plástica y medicina estética de alto nivel en Tarija le trae la campaña de la rinoplastía con precios totalmente promocionales realizaremos cirugías estéticas cirugías reconstructivas para que luzca una imagen envidiable no deje pasar esta oportunidad consultas al teléfono 66 33 056 solo en clínica Sao Paulo el mercado laboral requiere técnicos preparados de acuerdo a su especialidad el instituto técnico domingo sabio con 8 años enfocados en formar técnicos calificados te espera contamos con infraestructura adecuada para tu formación modernos laboratorios para prácticas y para que tú seas aún mejor pagado te ofrecemos carreras a nivel técnico superior estudia en el instituto técnico domingo sabio conquista un mejor futuro para ti instituto técnico domingo sabio superándonos juntos porque tú lo vales inscripciones abiertas somos como vos parte de esta tierra que nos acoge estamos con vos en los desayunos te hacemos parte de la historia compartimos juntos nuestra cultura te decimos como le va a tu equipo preferido plasmamos tu alegría estuvimos con vos en los mejores momentos de tu vida también en los peores momentos te cobijamos cuando lo necesitaste estamos siempre con vos somos parte de tu diario vivir y nos sentimos parte de esta ciudad somos tu diario somos parte de tu vida Nuevo Sur Tarija está creciendo los retos para el futuro son grandes y las necesidades de los vecinos son nuestra prioridad por eso es momento de mirar hacia adelante de trabajar unidos con las puertas abiertas y los brazos extendidos fiscalizando nuestros recursos para que sean bien invertidos abriendo las puertas a todos priorizando el desarrollo y las verdaderas necesidades este es nuestro compromiso contigo construir juntos con transparencia una Tarija para todos Consejo Municipal de Tarija No dejes que la tos te juegue una mala pasada Toma Yedrix jarabe natural que calma tu tos ayuda a despejar las vías respiratorias y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones Yedrix expulsa las flemas y alivia tu tos naturalmente Problemas con tus dientes Soy el Dr. Burgos y estoy orgulloso de decirte que en nuestra clínica estos problemas se acabaron Te presento mi nueva asistente La Cat Cam System Una tecnología revolucionaria única en Tarija que nos permite crear tus coronas carillas y las piezas que necesites en solo una sesión con una precisión y rapidez inigualables Ahora a la tecnología súmale la experiencia de más de 17 años resolviendo problemas bucales Pues sí Clínica Dental Burgos una experiencia Me siento muy mal Estoy resfriada y me duele todo el cuerpo Toma Sanatuzin Gel el del rápido alivio El gel líquido de Sanatuzin Sachet se absorbe rápidamente eliminando prontamente los molestos síntomas del resfrio Pídalo en sus dos presentaciones día y noche Sanatuzin Gel El antigripal del rápido alivio Los accidentes dentro del hogar en su mayoría son ocasionados por descuido de los padres Podemos evitar fatales accidentes que pueden terminar en graves quemaduras En el área rural evitemos la quema de pastizales En caso de hacerlo debemos planificarla y apagarla en su totalidad hasta la última bracita ¡Docito! Apague bien pues fueguito Voy a traer fatales consecuencias Y además la sanción es fuertecita Y hasta tiene cárcel Recuerde El fuego El fuego no es un juego Adrián Oliva Gobernador Dolor de garganta Ya en la parte final Ya en la parte final hablamos de actividades musculares La delegación de Tarija obtiene 39 medallas en las olimpiadas especiales que se realizaron del 4 a 7 de julio en la ciudad de La Paz de la cual participaron más de 300 atletas de todo el país Acabamos de volver de un evento nacional donde nuestros atletas han participado en las disciplinas de atletismo tenis tenis unificado y gimnasia rítmica Bueno hemos tenido muy buenos resultados hemos tenido 10 medallas de oro 20 medallas de plata y 9 medallas de bronce y hemos tenido una clasificada que se va a República Dominicana Carlita en el deporte de tenis Somos 14 atletas en realidad todos campeones hoy no se han hecho presentes por clases trabajo porque olimpiadas especiales nos ocupamos de las personas con discapacidad intelectual que buscamos la inclusión de estas personas mediante el deporte ¿La niña? Ella nos ha representado en gimnasia rítmica es una disciplina muy bonita para ella y está ha sacado 4 medallas de oro porque ella ha hecho todas las bolas o sea todas las partes de la disciplina En el campeonato nacional la liga boliviana de básquetbol este pasado viernes por la noche la representación tarijeña vikingos perdió frente a su similar de la salia de cochabamba 77 a 66 ha sido el score en la cuarta fecha dentro del torneo nacional de la liga boliviana de básquetbol este pasado viernes por la noche la representación tarijeña a través de vikingos perdió frente a la salia de cochabamba por 77 a 66 en la cuarta fecha siendo este el cuarto partido que suma como derrota la verdad que hicimos todo lo que hemos podido pero la verdad que nos ha fallado los resultados la verdad que teníamos otras expectativas y también queríamos ganar pero la verdad se nos ha dado la vuelta del partido y la verdad que nos salimos perdiendo así que a darle en los otros partidos y esperamos hacer un buen papel para representar a tarija y seguir adelante en lo personal pienso que nos pegó un poco el hombre grande que necesitamos que bueno para nadie es un secreto y ahí nos están dominando no he jugado los partidos anteriores pero he visto las estadísticas y hoy bueno lo viví y bueno eso es lo que nos está faltando ya afortunadamente ya el lunes creo que está acá el domingo creo que está acá un grande que nos va a ayudar mucho en ese departamento pese a que los locales desde inicio buscaron sumar en el tablero sus contrincantes demostraron tener una buena defensa haciendo que los visitantes obtengan la conquista un equipo fuerte sabíamos que iba a ser un partido complicado los partidos del Ivo son así y bueno más bien ajustamos la defensa en el tercer cuarto y en el último creo que ellos cometieron algunos errores y nuestra defensa nos ayudó a sacar puntos venimos de dos derrotas nosotros necesitamos ganar este partido para subir en la tabla bueno nuestro objetivo es llegar lo más lejos que se pueda primero que decir que a los play-offs un rival durísimo y por suerte en el último cuarto pudimos defender fuerte el equipo estuvo concentrado sobre todo al final y pudimos ganarlo era un rival muy complicado sin duda alguna vamos a mejorar ya con el grande que llega vamos a mejorar el equipo ya por lo menos estamos entrenando ya por lo menos dos días antes juntos y eso nos ayuda a conocernos más dentro de la cancha y saber cómo juega cada quien todos los partidos de la liga española los disfrutas por Tigo Star con cinco partidos por fecha en exclusiva a través de Tigo Sports contrata ya mismo tu plan triple play de Tigo Star llamando al 817 4000 y emocionate con la liga española solo con Tigo Star esta presenta regulada y fiscalizada por la ATP llegamos al final de la presente entrega en este lunes inicio de semana mañana a la misma hora de la tarde con más información para usted en la paz del señor y confortado con los auxilios de la santa religión católica ha dejado de existir el que en vida fue señor José Antonio García Michel que en paz descanse la esposa de Alicia Benítez de Vega los hijos Paola Mariela Maura Candelaria García presentes y José Antonio ausente los hermanos Daisy Miriam Juan Carlos Tomás Yuil